¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos al Creech Paranormal. ¿Cómo están hoy? Hoy sí nos hizo favor acá su majestad el gordo de contar con su presencia y como siempre pues nuestro invitado especial Sonic.exe que pronto va a tener una amiguita. Así que yo les recomiendo que se queden pendientes del canal porque tengo planeado hacer como una nueva sección aquí en el canal. A lo mejor solamente va a ser temporal pero muy interesante porque va a ser un reto también para mí. Pero bueno, el día de hoy fíjense que como les platicaba por Instagram, si no me siguen en Instagram se los voy a dejar aquí para que me sigan. Pues me encontraba un poquito bajoneada, así como que no de tan buenos ánimos. Ya saben las hormonas, a veces pegan más, a veces menos y estas me pegaron más. Y me encontraba en TikTok llorando con todos los TikToks que veía de gatitos, buenos o malos o chistosos, yo lloraba. Y de repente empecé a ver un montón de videos porque pues ustedes saben que yo siempre estoy buscando nuevas cosas raras y me llegan solas y demás. Y vi un montón de personas, bueno de TikToks en inglés que probaban cierta aplicación llamada Ghost Observer. Y pues se supone que es para detectarse ahí como fantasmas aquí en tu casa y demás. Así que pues bueno, lo vamos a estar poniendo a prueba. El gordo pues ya se durmió. Aquí les dejo mi TikTok, ya vamos a llegar a los 100 mil por allá. Entonces yo les recomiendo que me sigan porque también subo contenido interesante. Casos minis, o sea minis minis por allá también. Está muy bueno. Y en la parte, en la parte aquí abajo les dejo mi Facebook. Todos los días tienen memes. Y ahora sí, vámonos a probar estas apps derechito por allá. Recuerden que subo cuatro videos a la semana, entonces este es el cuarto video. O sea que tienen tres de esta misma semana que subí. Pero bueno, aquí estamos en mi celular. Las aplicaciones que vamos a probar hoy, como les dije. La primera va a ser Ghost Observer y la segunda es Ghost Tube. Que básicamente supone que hacen lo mismo. Las dos recomendadas de TikTok. Vamos a ver qué tal. Y bueno, como siempre en estos videos voy a estar grabando mi pantalla. No sé si lo voy a poder poner como por aquí. Me voy a hacer un poquito para acá por si acaso. Y si no, si veo que se buguea mucho mi compu. Pues simplemente la pantalla del celo, o sea la grabación de mi celular. Ok. Así que, pues vamos a investigar si aquí hay algo. Como ya les había platicado yo de repente. En esta casa, ya tengo como seis meses aquí. Pero cuando yo me encontraba abajo, se escuchaba un montón de cosas allá arriba. Como pasos, como que alguien andaba en los cuartos. Yo subía y no se escuchaba nada. O sea, solamente era como que arriba. Así que bueno, vamos a grabar mi pantalla. Ya andamos por acá. Bueno, primero vamos a probar, pues la primera que les dije. El Ghost Observer. Que es este que tiene los dos ojitos. Mirar el radar. Hay un sonido de alerta cuando se detecta un fantasma. Y supone que está... Ahí dice Scanning. Escaneando. Agradable. Siguiente. Hey. Giro de vuelta. El radar localiza el fantasma. Date la vuelta para enfrentarlo. Ok. Los fantasma se están hablando. Asegúrate de encender el sonido. Escucha. Los escucharé. Hecho. Está... El sensor está calibrando. No sé qué significa eso de abajo. UMF, K2, REM y Gauss. Ok. Ok. Ya estamos aquí. Aquí estoy yo. Aquí está mi mano. Ah. Ghost signal acquired. ¿Qué? ¿El Sonic.exe? ¿What? ¡Nini! Alma errante. Dice que tiene 715 años. Y la frecuencia es 0. ¿Quién sabe qué? ¿Qué es esto? Shhh. Niñi. ¿No ves que está encima de ti? ¿Eh? ¿Te importa 0? Ok. Estoy haciendo algo. Ya se perdió la conexión con el fantasma. Vamos a ver si encontramos otro. Ghost signal acquired. Está... Esto está muy raro. Y sí. Este está más fuerte. Dice... Desconocido. Da 2.326 años. Frecuencia... Bla, bla, bla. Ok. ¿Qué les parece si... Ok. Voy a dejar la cámara aquí grabando. Ustedes cuidan al gordo. Y van a ver aquí la pantalla de que voy a ir subiendo. A ver si detecta algo arriba. Así que vamos a ver. ¡Me está persiguiendo! ¡Me persiguen! ¡Me persiguiendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!